En palabras de Bronny Loaiza, gerente de Perú Global Projects, el emprendimiento es una virtud que muchos peruanos tienen, pero no saben desarrollar. Por ello, él tomó la iniciativa de realizar en el Perú la primera carrera de los emprendedores. Un encuentro que busca contribuir al fortalecimiento del ecosistema emprendedor peruano a través del deporte. ¿Quieres saber más? No te pierdas la siguiente nota. Corre, innova, emprende. Bajo este lema fue difundida la primera carrera de los emprendedores, que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, con el fin de fomentar el emprendimiento y la innovación en nuestro país a través del deporte. Esta carrera nace como iniciativa para fomentar el emprendimiento, la innovación y la práctica de deportes. Es una respuesta a la realidad del ecosistema emprendedor en el Perú. Según estudios recientes del BIT, el Perú está rezagado a nivel internacional en su ecosistema. Tiene en la posición 43 de 54 países. Y en innovación también estamos rezagados con respecto a los otros países de la Alianza del Pacífico. Desde emprendedores hasta aficionados al deporte. Cualquier persona mayor de 16 años puede participar en esta innovadora carrera que tiene las modalidades de 5 y 10 kilómetros. Bueno, la carrera es una convocatoria para que participen los emprendedores, los innovadores y las personas que disfrutan de hacer deportes. También es una convocatoria para las personas que estén interesadas en emprender, en innovar. Entonces, por otro lado, la carrera también, la temática, la carrera es totalmente diferente a otras carreras. Es súper innovadora. Hay una modalidad de participación por equipos. También los premios se van a entregar a todos los corredores en función a su edad. Esta primera edición cuenta con la participación de exitosos emprendedores como Gisela Valcárcel, Magali Medina y Daniel Lazo, entre otros. Además, la UCIL también apoya esta iniciativa e invita a la comunidad universitaria a participar de esta carrera. Porque el lema de la UCIL es emprendedores que forman emprendedores. Entonces, un alumno que emprende algo tiene que emprender y terminarlo. Este 26 de octubre, sé parte de esta iniciativa y corre tú también para promover el emprendimiento en nuestro país. Con cámara de Laura Nizama, informó María Fernanda Paiva para UCIL TV.